La educación no ha sido fácil, sus padres siempre se han esforzado en educarla siguiendo los valores de la casa real. Papá, ¿has visto mi mochila del colegio? No sé, cariño. ¿Busca en el armario del pasillo? ¿La encuentras? No, pero he encontrado este maletín. ¿Tú sabes de quién es? No, pero es que además estoy harta de mis compañeros de piso, es que no los aguanto más. No, no tengo intimidad, ¿sabes? Y se pasan todo el día fumando porros. Todo el día fumando porros. Y chillando. Y no sé. Una mierda. Bueno, ¿qué han salido de las notas? Del... ¿sí? Cuando el abuelo se va de... Campamentos. Lo que hace es plantar semillitas. I li vaig dir que no tenia diners, pero es que... em deia que no... que no em preocupés, que... que disfrutés el moment. Sí. Sí, tía. ¿Ves? ¿Ves? ¿Cómo te iba a ir bien? Yo, pues... pues ya ves. No sé. A repetir. Sí. Te cuelgo, ¿vale? ¿Ah? Porque estoy cansadita. Sí. Sí. Cansadita. Porque estoy eso hasta el coño, tío. Hasta el coño. Cansadita. 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 Cansadita.